Luna saluda Tiene actitud, ¿no? ¿Tendrá actitud esta niña hija mía? Mis amores Cuento por aquí, Dios mío, estoy Súper, súper, súper barriguada Amor, y dime una cosa ¿Por qué eres tan hermosa en la vida? ¿Tú me puedes decir por qué eres tan hermosa en la vida, mi amor? No, no me puedes decir No ¿Sabes por qué eres tan hermosa? Amor, ¿sabes por qué eres tan hermosa? Amor, mírame ¿Sabes por qué eres tan hermosa? Porque me amas Ay, te amo That's right, mami I love you muchísimo, ¿ok? Oreo, Oreo, mírame ¿Qué tienes en la boca? ¿Qué tienes? Él es un poquito como yo Cuando él se obsesiona con algo O sea, se obsesiona Te obsesionas con el ejercicio Tranquilo, mi amor Así soy yo Así como no Estás hablando súper mexicano, güey Estuviste mucho con tu papá Ay, esa cosa linda Te amo No me empiecen a decir Suegra, pues No me hagan enojar tan temprano ¡Ja! Si, entonces Fíjate Mira moving No So No 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 ¡Gracias!